Cordial saludo. Vinimos hasta el barrio San Blas en la zona nororiental de Medellín para ver qué es lo que está pasando con la farmacia del centro de salud del barrio. Aseguran que fue cerrada por orden de la dirección seccional de salud al no encontrar las condiciones idóneas en el personal que atiende. Les contaremos a la una de la tarde cuál es el problema y cómo se está resolviendo. Mientras tanto, siga conectado con nosotros en www.h13n.com. Los esperamos.